Bienvenidos chicos a otro nuevo video, bienvenidos, estamos aquí con otro video para el canal, esta vez estamos en Sniktiff, esta vez estamos en un ladrón profesional y ya se que había subido una parte que se había llamado Deberio Organis, es un ladrón muy organizado, ya había subido dos partes de esa pero ahora voy a subir este de Sniktiff a ver como este como es ya muchos youtubers ya lo han visto que lo han subido y dije bueno pues vamos a probarlo, vamos a robar uno de banco porque la casa ya lo hice por mi propia cuenta para saber los controles y eso, entonces este vamos a empezar con aquí con el carro que dice que tengo que robar 50 mil dólares y empezamos aquí con un, con un policía todo sexy, todo así, mmm, policía, entonces este, mmm, no, no No, no voy a entrar por ahí, por la entrada porque un ladrón nunca entra por ahí, oh, pero que es esto, un arma, me la va a pagar Ok, falta uno, no, 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 me mato a mi, ok, este, perdón por no, por no hablar en ese momento es que me intrigó saber que ya estaba por ahí, este, a ver Oh, ala, ya, 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 ya Sí, ya, ya. Perdonen, chicos, por no hablar en este momento. Es que el audio se me cortó. Perdonen, perdonen. Vamos a empezar otra vez en Liber, porque Dios. Este... Creo que el arma estaba aquí. La chiquita, ¿no? Ya no está aquí. ¿Qué onda? ¿A dónde iba esta el arma, eh? Me viste acá en la llue, ¿verdad? Aquí está. Puerta. Este... Ah, una escopeta. Dame la escopeta. Ándale. Aquí quiero la escopeta. Vamos a matar a este men. ¿What? Pero si le di dos disparos en el pecho. ¿Cómo es que se va a morir? Digo, ¿cómo es que no se va a morir? Estos policías me tienen hasta la madre. Este... Ah, mira, aquí está la pistola. ¿Saben qué voy a hacer? Tal vez suene tonto esto a lo que pide. No, 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 no. No, 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 no. Ya me arruinaron el plan. Lo que quería hacer era... Era, este... Matarlos desde aquí. No, no, no. Ajá. Ese es mi plan. Bueno. Perdí. No me interesa. Pero, este... Ya vi... Ya vi cómo hacerle... Para no estar matándolos así desde abajo. Voy a agarrar esto. Ándale así. Ándale así. Porque creo que me hice muy... Creo que ahí me abrí mucho como para correr. Y el policía me vio con el arma. Así que... Ah, mira, ahí está. Ahí está el maldito. Vamos a darle... Acá, a ver. What? ¿Cómo es que estoy? Recarga, 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 recarga. No, manches. Ok, si vienen... Yo les disparo. ¿Dónde dejó el arma el tipo? ¡No! Ok. Ok, ok. Este, vamos a entrar. Pero, este... Por lo que yo había visto... Un poco... Tengo que desactivar esto, ¿no? Porque me pide mucho esto. Andale, esto. Ahora vamos a empezar con unas... Personas civilizadas, normales. Este, aquí. Mira, aquí. De hecho no hay gente en el banco. Se supone que debe haber gente. A ver... Sí, perdón, señor. Sé que estoy haciendo fila, pero me importa. No me importa. Bueno, este... Este, a ver... En un banco, ¿qué se diría? A ver... Señor, quiero abrir una página porno. Así que necesito 400 mil pesos para empezar. ¿Se puede? No, no se puede. Este, a ver, vamos a subir ahí arriba a ver qué hay. Este... Ah, ok. Este... ¿Se puede abrir esta puerta? Sí. Sí se puede. No, no. No, 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 no. esos malditos pero qué extraño o sea yo les disparaba y y los malditos no sé qué no sé qué pasaba pero no les disparaba este no les afectaban las balas que es esto hasta la búsqueda y esto es la puerta que estaba aquí así podrá esta puerta a ver qué es esto qué es esto a contraseñas a la contraseña de la bóveda dice book 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 bank este mega book mega book right y no creo que más a ver me aprendí cuatro coño sacate me aprendí 44 contraseñas book bank y no acuerda por el otro cerrar para que no vea a ver vamos a empezar con un bank a ver una contraseña tan absurda como para un banco vamos a ver van a ver no back había una cosa que grabar sí 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 pude o si estoy muy rico me estoy robando todo y sin matar a los policías ok saquen mejor no era matar a policías solamente era entrar sigilosamente por eso se llama ladrón profesional ah no pues sí 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 que soy indirigente a mí ya tenemos el dinero el dinero que tenía que que tenemos que robar ok este vamos vamos esto se puede abrir o se puede abrir no sé por qué ah mira hay relojes coño aquí había un reloj y el otro what ahí está a ver voy a subir aquí oh mira más toro bueno veo que ya no hay nada aquí oh hay más dinero en estas cuatro hay más dinero ahora vamos a robarlas ok no que haces se cierra y no quiero que se cierre oh falta otro ok aquí había oro que yo me acuerdo what por error luego aprieto el que es para agarrar las cosas en vez de caminar ahora sí ya no nos ya nos podemos ir no yo creo voy a ir por acá para que sepan que no me robé el dinero a ver voy a ver si puedo este dime que no me muero no me muero y no va a tener los policías y me llevo a 50 mil dólares oh sí vamos pasamos el juego y sin matar a los policías creo que el chiste era no matar a los policías y robar el dinero o sea que absurdo era mostrar a los policías o sea que es lo que tenía en la mente pero bueno este creo que este es el video más corto que he hecho me alegra de eso para pasar un juego muy rápido bueno ya sabemos que aquí este hay más este niveles hay el banco, el yate, la mansión el diamante y después de aquí que hice cómic zoom que en español sería vendrán muy pronto pero yo creo que conforme vaya pasando los juegos se van a ir desbloqueando yo imagino este entonces este bueno este les agradezco que hayan este hayan perdido su tiempo conmigo viendo este video y espero que este siga subiendo más este esta serie de de sneak tip y espero que subirla a otra parte así que esto es lo único que voy a subir este día y no sé tal vez para mañana o para una semana suba a la otra parte así que bueno nos vemos hasta la otra y no olviden suscribirse y darle like y bueno nos vemos hasta la otra adiós